Expo Bioenergía Feria Tecnológica en Bioenergía Los medios de comunicación se están haciendo eco del calentamiento global que está sufriendo nuestro planeta. Todos vemos la importancia que nuestras acciones tienen sobre este problema y todos debemos poner medidas para controlar el efecto invernadero. Una de las principales causas de parte del calentamiento global son las emisiones provocadas por la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Nuestro planeta necesita soluciones. Es en este punto donde las energías renovables se posicionan como clave fundamental para poner freno al cambio climático. La generación de energía a partir de fuentes renovables y no contaminantes es el objetivo primordial. De esta forma, la implantación de la bioenergía junto a la energía eólica y la solar contribuye a cumplir los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero marcados en el protocolo de Kioto por los gobiernos europeos. Bioenergía es la energía generada a partir de materia orgánica procedente de la agricultura, la ganadería, los montes, la industria de la madera, alimentaria. Para facilitar su uso energético, la materia orgánica se transforma en biocombustibles. Pélets, astillas, biodiésel, bioetanol, biogás. La bioenergía es una oportunidad de negocio y una nueva fuente de ingresos para agricultores, propietarios forestales, ganaderos, empresas de servicios forestales, profesionales, ingenierías, instaladores, constructoras, grandes empresas y cooperativas, grupos inversores, animados por las expectativas y subvenciones que las energías renovables tienen en los mercados actuales. Como consumidores, estamos preocupados por recibir una energía limpia, económica y confortable. La bioenergía cumple estos requisitos. La bioenergía es una energía limpia con el medio ambiente, ya que respeta el equilibrio natural de la atmósfera y está ligada al uso sostenible de la biomasa. La bioenergía es una energía local que ayuda a romper la dependencia económica de los grandes mercados de los combustibles fósiles y a fomentar el desarrollo rural. La bioenergía es una solución rentable y económica en calefacción, ya que manteniendo iguales niveles de confort, podemos conseguir en nuestras familias importantes ahorros. Es ahora cuando la puedes conocer y descubrir en... Expo Bioenergía Expo Bioenergía es la mayor feria internacional especializada en bioenergía de Europa. Es el lugar perfecto para conocer y hacer negocio con la bioenergía. Presenta de forma integrada toda la oferta vinculada a la bioenergía para Europa y Latinoamérica. Expo Bioenergía es una iniciativa de Avedión y Cesefor, apoyada por el patrocinio de la Junta de Castilla y León. Además, cuenta con la red de aliados más amplia de este tipo de eventos, lo que garantiza su éxito. Un enfoque dinámico y participativo facilita a los profesionales e interesados un lugar de trabajo altamente especializado y profesional en el que encuentra cabida todo el sector de la bioenergía. Expo Bioenergía es una feria en la que los expositores logran establecer más contactos en tres días que en todo un año. Encontrará una atmósfera de aprendizaje, negocio e intercambio de experiencias, rodeada de un completo programa de actividades paralelas. Demostraciones de maquinaria en feria y las visitas profesionales programadas le ofrecen la oportunidad de conocer de forma práctica experiencias, alternativas y novedades. Su participación en la ronda de negocios internacional, Bioenergía Activa, le proporciona un espacio de trabajo que le facilitará establecer los contactos empresariales para invertir en nuevas iniciativas, especialmente con inversores y profesionales latinoamericanos. En el Congreso Internacional de Bioenergía encontrará el foro ideal donde aprender de los expertos, intercambiar experiencias y debatir sobre las respuestas que ofrece la bioenergía a los problemas energéticos actuales. El desarrollo de jornadas técnicas y asambleas en torno a temas y sectores donde la bioenergía tiene especial importancia, como el desarrollo rural o las soluciones municipales en relación con la energía, se convierten en referente para expertos e implicados en estas materias. Expo Bioenergía se ha consolidado como foro imprescindible para conocer y formar parte del sector de la bioenergía, convirtiéndose en la mayor cita europea especializada en bioenergía. Es el momento de apostar por la bioenergía. Más de 500 empresas y marcas, representadas en los 20.000 metros cuadrados de zona expositiva, exclusivamente dedicados a la bioenergía, hacen de Expo Bioenergía el marco perfecto para exponer y conocer las soluciones tecnológicas más novedosas. 15.000 profesionales de 40 países comparten el espectacular crecimiento de Expo Bioenergía, que se ha convertido en el punto de encuentro perfecto para conocer las últimas novedades tecnológicas y tendencias del sector. Expo Bioenergía. Feria Internacional de Bioenergía. Te esperamos. Expo Bioenergía.